Estar al servicio de la educación y ser promotora de la cultura y la salud para retomar su concepción original de servir a los tabasqueños es uno de los objetivos principales de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, señaló su director José del Carmen Chablé Ruiz. Al llevar a cabo la firma de convenio de colaboración con la Universidad Popular de la Chontalpa, el director general de la Corat destacó que ambas instituciones buscan refrendar su identidad y regresar a sus orígenes, lo cual significa un reto debido a la situación actual derivada de la pandemia por el COVID-19. Chablé Ruiz señaló que mediante este convenio se abrirán los espacios de comunicación, tanto de radio como de televisión, para que alumnos y profesores de esta institución educativa puedan dar a conocer sus planes de estudios y proyectos y de esta manera ofrecer un espacio informativo para los ciudadanos, tal y como lo instruyó el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández. Este convenio que en lo particular me compromete, me honra, pero además me da mucho gusto que 25 años después esté nuevamente en esta casa de estudios para refrendar ese compromiso de ser un vehículo, ser un promotor, no solamente de educación y la cultura, sino dar a conocer todo lo que está haciendo la Universidad Popular de la Chontalpa. Desde este momento, señor rector, le ofrezco un espacio, no solamente dentro de TVT, sino dentro de Radio Tabasco, para que ustedes tengan sus programas de televisión y sus programas de radio, que ustedes den a conocer todo lo que están haciendo, que alumnos de ustedes puedan llegar a TVT y a Radio Tabasco a dar a conocer sus planes de estudios, pero también sus aspiraciones, dar a conocer todo, todo lo que están creando en esta Universidad Popular de la Chontalpa. Sienten ustedes de que la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco va a estar siempre con ustedes, divulgando la ciencia, divulgando la cultura, divulgando todo, todo lo que están ustedes enseñando, no solamente a la región de la Chontalpa, sino también a todo Tabasco. Por su parte, el rector de la UPCH, Antonio del Ángel Flores, agradeció la disposición del director de la CURAD para sumarse a la tarea de fortalecer el sistema educativo de Tabasco. Por otro lado, creo que es de suma importancia establecer este convenio con la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Pero lo más importante es contar con un espacio en la institución de comunicación oficial en el Estado, para que podamos nosotros llegar a la sociedad, dar a conocer nuestros programas, dar a conocer los buenos resultados que tengamos como institución y mantener un vínculo de comunicación con la sociedad. Seguro tendremos esos resultados, hemos tenido ya el respaldo por la CORAD y creo que esto se va a venir reforzando. Del Ángel Flores señaló que con la firma de este convenio se beneficiará a más de 4.200 alumnos que estudian en esta institución educativa, que encontrarán en la CORAD un aliado para su educación, sobre todo bajo las circunstancias impuestas por la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Flor García.